¿Cómo está toda la gente de Canal Quiero? Yo soy Pablito de Piso21 y desde la comodidad de mi casa les cuento que sí, que esta cuarentena nos ha afectado muchos planes de conciertos, pues es un día donde normalmente estuviéramos afuera en algún otro país tocando, esa sería nuestra rutina normal, pero pues aquí estamos aprovechando el tiempo de diferentes maneras. La vida no siempre es como la planeamos y tenemos que aprovechar esto de la manera más positiva. Fuera de estar cuidando a todos nuestros familiares, a todos nuestros conocidos con la cuarentena, pues estamos aprovechando para hacer canciones, estamos aprovechando para revisar planes de lanzamiento, para conectarnos con lo nuestro también, para dejar un poco el afán que conlleva nuestra carrera día a día y la vida diaria y hacer un alto en el camino, reflexionar un poco sobre lo que somos, sobre lo que queremos, sobre lo que necesitamos. Y en eso estamos, hay que aprovechar todos estos momentos de manera positiva. Soy un convencido de que el planeta está hablando y necesitaba algo así para que nosotros también hiciéramos un alto en el camino y fuéramos más conscientes de muchas cosas. Entonces para eso lo estoy aprovechando y invito a todos a que se queden en la casa, a que sigan cuidando a sus seres queridos, a todos los televidentes del canal Quieros en Argentina. Gracias por el apoyo y recuerden que Piso 21 se queda en casa. Yo me quedo en casa.